Una francesa que estuvo en la cárcel siete años en México, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores y que está desde hace un año en libertad, dijo que tiene un libro para demostrar su inocencia. Ha escrito junto con un periodista. Es el libro que aparece hoy en Francia. Cuando volvió a su país, se dio cuenta de que no se había entendido su caso. Contó que cuando fue liberada por una decisión de la Corte Suprema de México, que consideró que se había producido una serie de irregularidades, le reprocharon que no hubiera reivindicado entonces su inocencia. Aquí, con este libro, pretende replicar a los que han manifestado dudas. También para agradecer a toda la gente que me apoyó, incluidos políticos franceses que participaron en el esfuerzo por darle libertad. Allá en Francia, le ha parecido terrible descubrir comentarios muy duros de ignorancia sobre su caso que contrastan con muestras de simpatía que ha recibido. Es que a Florencia le olvida que la liberaron por un procedimiento erróneo, porque lo que había puesto en duda toda la limpieza, la limpieza del proceso, pues fue empezando por la filmación, el ponerla cuando hacen todo el diseño del delito, la ponen como actriz principal. Todo eso fue, pero no por inocente, Florencia. La prisión le sirvió para despertar sus instintos artísticos, porque se volvió pintora, escritora, próximamente no sabemos qué otra cosa se le vaya a ocurrir, pero hasta montó una exposición, alguien le montó una exposición con pues obras o dibujos que había hecho durante su estancia en la cárcel. Y es indiscutible que ella se asociaba o estaba con un grupo de delincuentes. Pues 39 años tiene en este momento, se casó el pasado mes de julio con un franco mexicano que conoció Fausto Ávila cuando estaba en prisión. Y está embarazada, está alrededor del quinto o séptimo mes, no ubicó bien, y este franco mexicano desde el principio de su proceso estuvo muy cerca de ella. Dicen que por qué no se reivindicó saliendo, de tarugas se queda reivindicar algo, si lo que había que hacer era subirse a un avión y desaparecer cuanto antes. Como Caro Quintero. Ande usted, antes de que se arrepienta, no, no digo, sálvese quien pueda, yo me voy a mi pueblo y luego lo escribo. Yo no sé si el libro es mitad verdad, mitad mentira, mitad fantasía. Desde luego quien lo escribe siempre va a hablar a su favor. Pero lo sigo viendo como un producto comercial, ¿de dónde? Ciento por ciento. Una necesidad no de limpiar su imagen, ¿a quién demonios le importa en México su imagen? Buenos días. Pues, esperen, se tiene demandada la PGE. ¿Para qué nos llamas? Ahorita. Porque dice que la trataron inhumanamente y que hubo irregularidades en su proceso. ¿Cómo te llamas? Entonces, se está pidiendo una retribución. Una demanda a quien corresponda no especifica al culpable. Claro. Busca que la justicia identifique y condene a los autores de su arresto. Había llegado a México en 2003. Fue detenida el 8 de diciembre de 2005. Como cómplice de su novio entonces, Israel Vallarta, a quien conoció aquí. La policía simuló su captura en directo en una actuación emitida por Televisa, algo que quedó al descubierto más tarde en febrero de 2006 y que según la Suprema Corte de la Nación contaminó el proceso legal. La mujer fue condenada a 60 años de prisión y luego rechazaron anular la sentencia, pero admitieron que hubo violaciones graves en el proceso, por lo que volvió a ser examinado su caso y determinaron con su liberación más de un año después. Es muy interesante todo esto, porque en realidad todavía cualquiera puede dudar de que sea culpable, pero nadie puede certificar que sea inocente. Exacto. Y ¿no será que corre un grave riesgo al demandar a la Procuraduría? Porque ya no son los mismos en la Procuraduría. Y entonces un abogado hábil puede buscar los detalles que anteriormente no... La verdad es que debía haberse ido contra los individuos. Sí, exacto. No, no, va contra una entidad aquí en México que existe y que está en funciones. ¿Y su película? Porque hasta vino a Marión Cotilar a entrevistarse con ella. No, Marión Cotilar lo negó rotundamente, es un principio. Y no vino. Por cierto, su problema ocasionó dificultades entre los dos países. Se iba a realizar la Feria de México en Francia y se suspendieron toda una serie de actividades culturales y otro tipo de intercambio que iban a hacer entre las dos naciones. Eso afectó, había muchas actividades preparadas con bastante tiempo de anticipación. Y se notó que los panistas no tienen nada de diplomáticos porque le pidieron al señor presidente de la República Francesa que no hablara del asunto, que si lo quería tratar en el anticomedor de la Casa Presidencial, pero no frente a los senadores. Pasó lo mismo que cuando comes y te vas, insistieron los mexicanos de las más altas autoridades en tapar el sol con un dedo y que se les revierte la situación. Aquí en producción tienen una grabación de Florence Cacés, escuchemos. Gracias. Lo mejor de México, de la gente, yo siete años en la cárcel con gente formidable, admirable, tanto como compañeras que me han dado amor, que me han dado apoyo. Muchos mexicanos importantes que han querido entender, han querido visitarme y a ellos les debo todo. Aprendió muy bien el español, eso sí. Esa es la mejor forma de aprender un viaje en mi país, es que te metan al bote en ese país. No, no me convences. Yo te pago el viaje a Tailandia. A Malasia, ¿no? A Japón. Nos dice la justicia. No se hagan, la señora Cacés es culpable, díganlo así. Oiga, no, no podemos dudar tampoco de la justicia mexicana, del más alto tribunal. Exactamente. Ahora, si usted tiene pruebas, pues adelante. Hay que recordar que todo el proceso de la comedia que se montó, del montaje que se hizo, pues es más que suficiente para poner en duda muchas cosas. El uso y abuso de autoridad que hubo 24 horas que los tuvieron retenidos, separados. ¿Cuáles son los motivos de su llamada? A ella totalmente aislada. A saber qué pasó, ¿verdad? Entre tanto policía y tantas cosas. No, no. Oye, ¿y ya sentenciaron a Vallarta? No, todavía no. Ahí está otro elemento. Ahí está otra. Es que el propio presidente en ese tiempo, Calderón, insistía en que todo el peso de la ley para esta mujer, eso aceleró las cosas. Sí, sí. Fue seleccionada para poner un ejemplo, un escarmiento y lucimiento de las autoridades. Por eso es inválido su juicio.